Servicios Coppel presenta Mesa de Regalos Con la Mesa de Regalos Coppel, recibir los regalos de boda que siempre has querido es muy fácil. Con este servicio podrás recibir los productos que elijas y que necesitas para comenzar tu nueva vida. Podrás inscribirte en tus tiendas a través del catálogo o desde coppel.com, desde donde podrás ver tu mesa, hacer modificaciones al evento o agregar y eliminar productos de tu lista. Además, sus invitados pueden comprar de contado o a crédito con su tarjeta Coppel. ¿Quieres conocer más sobre este servicio? Acércate a tus tiendas Coppel. En tu moda, Servicios Coppel Mesa de Regalos. Coppel, mejora tu vida.